¡Súbete, guapo! ¡Ya pinta, guapo! ¡Ya súbete, guapo! ¡Ey, cabrón! ¡Estoy pronto! ¡Estoy ocupado! ¡A la de un señor del terror! ¡Rocastey! ¡Me acompaña! ¡Guasimolo! ¡Fu! ¡A la de un señor! ¡A la de un señor! ¡No! 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 ¡Están violados! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!